Bueno, estamos viniendo a la comunidad de Olladas, Rosario, que bueno, ha habido un derrumbe de enorme magnitud y por instrucciones nos dejó una recomendación el doctor Johnny Torres, en el sentido de que podamos atender con prontitud problemas sobre todo de comunidades alejadas de nuestra ciudad, por dos motivos. Uno, el motivo productivo para que puedan sacar su producción y también por un motivo de salud, porque bueno, hoy estamos con alerta roja y bueno, no poder entrar o ingresar con las vacunas, si hay alguna emergencia, lo hemos realizado, hoy están verificando, está la maquinaria trabajando en beneficio de estas comunidades alejadas. Construir estos caminos, mantenerlos bien, hace que nosotros podamos consolidar nuestra provincia. Bueno, es maquinaria del municipio, que está de la subalcaldía, en la cual se encuentra en estos momentos trabajando, para que nuestros comunarios de las comunidades de Rosario y Olladas puedan transitar con mayor tranquilidad para poder sacar el producto al mercado. Para mí es un logro de ver que esté avanzando este trabajo, que esté dando una solución a este gran problema que se ha tenido. Estamos muy contentos, ahora queremos que siga avanzando, el camino también está avanzando y estamos muy contentos. Bien nomás, ojalá que sigan trabajando, que llegue hasta la punta del camino, también ustedes que caminan cinco horas a llegar a España. Y nosotros nos sentimos contentos, ojalá que Diosito y la Virgen permitan, pasemos bien este tramo donde está Hortita trabajando la máquina. Una medida que pasemos de ahí, yo creo que ya es de lo menos ya de ahí una semana, ya llegamos allá limpiando el camino.